Periodismo este de titulares, este verano salió en titulares que decían que Mario y tú os habíais divorciado. ¿Esto cómo llega de repente a tu vida? Llega en un concierto de Iggy Pop en el Teatro Real al que acudo y me preguntan en el fotocall y yo ni siquiera lo había oído y digo, pues estábamos los dos, decimos, oye, pues mira, no. Con lo cual ya lo has desmentido una vez. Sí. Mes siguiente, todos los días. Es que ya lo he desmentido, que ya he dicho que no. Y empiezas a rascar y venía de un tiktoker. La fuente de información era un tiktoker. Entonces, el problema es nuestro. Yo digo nuestro porque yo también trabajo en medios de comunicación. Lo que ocurre en tiktok y lo que ocurre en Instagram debería quedarse ahí. No debería ser una fuente de información, ni para un programa de televisión, ni para un diario, ni para un informativo, ni nada parecido. Qué bien que lo hayas dicho. No, internet debería quedarse. Debería quedarse ahí. Tiktok en tiktok, Instagram en Instagram. Sí, señor. Es que, y fijaos, porque he cogido unos cuantos titulares. Vale. ¿Vale? Es cierto que Alaska y Mario se han separado. La verdad del divorcio de Alaska y Mario vaquerizo. Ah, divorcio, ya. Ah, divorcio. Última hora sobre la separación entre Alaska y Mario vaquerizo. Última hora importante sobre la ruptura entre Alaska y Mario. Alaska despeja la incógnita. Se separa de Mario vaquerizo. Alaska rompe su silencio. Hay o no hay divorcio de Mario vaquerizo. Bueno, y así sigue y sigue y sigue. Pero si el silencio lo rompí el primer día. El primer día. En fin, esto es así. Ajá. Y te, pero ¿te enfadas o no? A ver. Porque claro, yo me imagino que eso monta a tu alrededor un montón de gente. Cuando no hay nada, no pasa nada. Pero imagínate que estuviéramos un poco enfadados. Eso acrecienta el malestar. En este caso no, porque si no ha pasado nada, no pasa nada. Te ríes, te molestas, vuelves a decir, oye, que ya te he dicho que no. Vale, pero no. Pero me imagino que no debe ser fácil. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en las relaciones que empiezan. Digo, es que nos los cargamos. Antes de que empiecen, a la gente que dice, no sé quién está saliendo, no sé qué. Ya te lo has cargado. Ya le has puesto el foco en una cosa. Oye, cuando empiezas a salir con una persona, ni tú sabes cuánto te gustas, si es novio o si es un amigo o qué es. Claro, claro. Y también la otra persona, si la otra persona.